Bueno, primero dar las gracias a los chicos de Coruña por invitarme. Es la segunda Meetup en la que soy ponente y es la primera, que no es la de Pontevedra, o sea que muchas gracias, estreno aquí. Bueno, las personas que venís normalmente, el mes pasado estuvo mi compañero Guajari. Guajari es conocido porque trae caramelos y yo no traigo caramelos, porque, bueno, venimos a esto. Y ya sabemos lo que pasa con vender, ¿no? Vender es súper amargo. Vender es engañar, es feo, es manipular, es mentir, es súper desagradable. Vender. No sé si puedo decir palabrotas, pero es esto, ¿no? Que levante la mano quien haya dicho alguna de estas cosas, igual esta no, las anteriores, alguna vez. Vale. Sí, ¿no? Culpables. Vale. Bueno, cuando terminemos esta charla, o eso espero transmitiros, quiero que vais a entender que vender es dulce, por eso no hacen falta caramelos, vender es divertido, es fácil, si sabes lo que tienes que hacer, es orientar a otras personas, acompañarlos, y sobre todo es muy satisfactorio, porque cuando vendemos nos están validando, entonces en el cerebro se activan los neurotransmisores de recompensa, que como que nos drogan un poquito, ¿no? son nuestras drogas propias naturales. ¿Y qué pasa? Pues que vender es más así, ¿no? Es satisfactorio, es guay. Cuando consigues vender, mola, te da muy buena recompensa, y entonces te haces un poquito adicto y lo sigues haciendo, sin darte cuenta de nada. Voy a ir mirando porque, como comprenderéis, de memoria no me ha dado. Bueno, estas frases son las que normalmente vemos, ¿no? Que vender es ayudar, y sí, vender es ayudar, pero si yo ayudo a una ancianita a cruzar la calle, estoy vendiendo. Le puedo estar solucionando algo, pero vender, vender, nos faltaría un componente, ¿no? Que es la parte de la transacción económica. A mí me gusta más decir que vender es transformar, porque cambiamos la vida de alguien, el negocio de alguien, su situación del momento, o transformamos una materia prima en un producto, según lo que vendamos nosotros, ¿vale? Si nosotros entendemos y asumimos que vender es solucionarle problemas a los demás, o transformar una situación que tienes en otra mejor, nos va a doler menos y nos va a parecer más agradable y menos feo vender, porque estoy cambiando algo en tu vida, a mejor. Bueno, vender realmente es un cambio de mentalidad, ¿vale? Un poco lo que os estaba diciendo. Si tú crees que vender es malo, no vas a ser capaz de vender, porque tú mismo crees que eres malo, entonces no le vas a ofrecer nada a nadie. Es como, no te voy a ofrecer esto que sé que te va a hacer daño, ¿vale? Tenemos que cambiar la mentalidad. No la vais a cambiar hoy, porque yo os digo aquí, venga, a cambiar la mentalidad. No, no va a pasar. Pero sí que es un trabajo que hay que hacer interno, porque los mejores vendedores son aquellos que confían en sí mismos y confían en lo que venden. Y eso se hace cambiando la mentalidad, teniendo otra actitud. Si yo voy a vender a un sitio, yo voy con eso de, va, total no me van a comprar, total, esto, pues no. Si yo vengo aquí, voy a dar una charla, tal, pues no. Entonces hay que tener un poco actitud, un poco dentro de cómo seamos cada uno de nosotros, hay gente más energética, menos, tal, pero sí que tenemos que tener una cierta actitud un poco positiva con lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es transformar la vida de otros o presentarle una solución. Entonces eso es bueno. Entonces eso mola, porque hago una labor al mundo y aún encima me pagan por ello. ¡Qué guay! Bueno, vender también es cuestión de números. ¿Cuántas más oportunidades tengas? Más posibilidades de vender. Por eso de repente aparecen en nuestro buzón de LinkedIn esos mensajes de, consiga 500 leads en dos semanas. Porque cuantas más oportunidades, más posibilidades. Estos mensajes preciosos, estos los he creado yo, ¿vale? Para no dejar a nadie en evidencia. Cada uno vende como considera. Pero esos mensajes de en dos semanas, llena tu agenda. ¿Vale? Pues no, vender no es cuestión de números, es cuestión de vender a números y a personas cualificadas. ¿De qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo? Que ahora mismo entre por aquí, yo que sé, 10.000 niños a los que no les voy a vender nada, ni les interesa esto. Oye, es que han venido 10.000. Como si viene uno. Me vale de lo mismo. Entonces, tenemos que ir a perfiles cualificados. A gente que tenga un cierto interés en lo que nosotros queremos. Y eso es lo que hace que la venta sea fácil. Si vamos a pelearnos, quiero atravesar esa pared a cabezazos, bueno, puedo intentarlo, pero... ¿Vale? ¿Será más fácil que de la vuelta por ahí? Pues vamos a hacerlo fácil. ¿Para qué hacerlo difícil? ¿Vale? ¿Qué es un lead? ¿Lo habréis oído por ahí? ¿Qué es un lead? ¿Qué es un lead? Un lead es una persona que tiene un interés explícito o implícito en lo que vendemos. Yo hago páginas web y tú sabes que hago páginas web y me dices, necesito una página web. ¿Vale? Tengo un interés implícito, explícito. O implícito. Ah, es que creo que mi negocio necesita un aire, mundo digital, no sé cómo hacerlo. Vale, yo sé que necesito una web o una presencia digital, pero directamente no me lo está diciendo. ¿Vale? Es importante que tengan presupuesto porque vender no es solo ayudar. También ayudarnos un poco a nosotros. Comer, pagar las facturas, ese tipo de cosas. Entonces, tiene que tener presupuesto acorde a lo que necesita. un presupuesto en la línea de lo que nosotros le vamos a ofrecer, ¿no? El valor que le aportamos. Y esto me parece súper importante porque aquí entra la honestidad y los valores. No le vendemos todo a todo el mundo. Si no te puedo aportar valor, no te voy a vender nada porque te estaría engañando. ¿Vale? Yo me he visto más de una vez en esa situación, de venir a alguien y decirme, oye, mira, tengo esto con otra gente, míramelo tú. A ver si tú, si contigo, pero ¿para qué? Si con esta gente lo tienes bien, con esta gente te cobran un precio guay, esta gente te resuelve, ¿para qué quieres cambiar? Entonces, yo no vendo si no puedo aportar valor. Y aportar valor es que a lo mejor veo las redes sociales de una persona y digo, madre, madre mía. ¿Vale? Cuando yo digo, uf, madre mía, es que yo puedo aportar valor. Va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber que algo mejora. Si yo lo veo y busco y busco y tengo que rebuscar mucho para yo poder hacer algo, mejor no le vendas. No le vas a aportar nada y te va a quedarse con la sensación de que ha gastado dinero. Para nada. Entonces, esa persona tampoco te va a recomendar mucho por ahí y va a hablar muy bien de ti. ¿Vale? Entonces, aportamos valor a gente que lleva presupuesto que realmente necesito lo que hacemos o tenga algún interés concreto en lo que hacemos. Bueno, el proceso de compra y el proceso de venta. El proceso de compra es el que siempre se enseña y aquí os quiero mostrar los dos para que veáis un poco las similitudes y diferencias porque ahí es donde vamos a tener que hacer las estrategias y todas las tácticas para vender. El proceso de compra se compone de seis pasos. La gente se queda en el cuatro porque entienden que vender es cuando yo te doy el dinerito, la transacción y no es cierto. Hay dos pasos más que son tan importantes como los anteriores y lo vamos a ver con un ejemplo. Pues resulta que yo me doy cuenta que necesito micrófono nuevo porque mi micrófono hace ruidos y esto pasó por desgracia. Esto es de antes pero pasó. Entonces, primer punto, descubrimiento de la necesidad. Necesito micrófono. Segundo paso, busco la información y evalúo un poco las alternativas que hay. Me han recomendado algunos, ¿no? ¿Qué hacemos? Buscamos en Google, le preguntamos a la gente. Algunos que nos sentimos demasiado jóvenes hacemos búsquedas a los Generación Z en TikTok y eso. Buscas, 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 preguntas a tus amigos. Una vez que has evaluado las alternativas pasas al punto de la consideración elección. Pues venga, me quedo con este. Este es el que me gusta y el que vale. Y mucha gente ya se queda aquí. Y a partir de aquí no hace nada. Bueno, se queda aquí, perdón. En la compra, ¿vale? Este es un punto muy importante porque cuando el cliente compra se abre un nuevo problema, podríamos decir, que es la expectativa. El cliente ha comprado y ahora tiene una expectativa. Me ha comprado el micrófono. Espero que llegue pronto, que sea tan bonito como tal, que mi voz suene súper aterciopelada, ¿vale? Y no manejar bien la expectativa nos puede dar problemas después. Es muy importante esto. Una vez que compra, le llega el producto y lo evalúa. Y hay dos escenarios posibles. Me encanta, esto es maravilloso, lo mejor que compré en mi vida o ufff, pues no. Claro. En cualquiera de estos dos casos podemos fidelizar al cliente. Me vais a decir, pero si está descontento, ya. Pero si yo hago algo, puedo fidelizar a este cliente. Si lo dejo ahí, enfadado, no. Aquí es importante que pidamos feedback para saber lo que pasa. Vale, pedir feedback no hace falta que hagáis un cuestionario en un tal, automatizado, de chorro, no. Simplemente ir hablando con el cliente, cuando vendes servicios sobre todo, vas hablando con el cliente y vas viendo un poco qué es lo que quiere, qué no, ¿vale? Y de ahí sacamos mucha información. Entonces, ¿que está contento? Pues genial, porque ya nos va a recomendar el solo. Vale, le va a decir a los demás, uy, compré esto en un circo o hablé con esta persona, es maravilloso, habla con ella, habla con ella. Pero, ¿qué pasa cuando está enfadado? Bueno, pues cuando está enfadado podemos aplicar diferentes técnicas. Hace muchos años yo trabajaba en un call center de ventas de seguros, de hogar, ¿vale? En un sitio donde aprendes ventas aunque no quieras. No te queda otra, es supervivencia pura. Y algo que se hace mucho en estos sitios es que machacan las bases de datos. Ahora ya ha funcionado de otra manera, pero se machacan las bases de datos. Entonces, yo te llamaba hoy y dentro de 20 días te volví a llamar, ¿vale? Me volvían a dar tú mismo el número de teléfono. Entonces, había épocas en las que estaban muy machacadas las bases y nos daban recuperación de clientes. Nadie quería acogerlo. A mí me encantaba. Era súper divertido. Entonces, recuerdo que llamé a una persona que había sido clienta de un seguro de hogar que había tenido una inundación o no sé qué y no le había cubierto el seguro. Entonces, había ido, obviamente, súper enfadada porque había estado pagando chorros de los años y no le cubría el seguro. Entonces, me puse a mirar la ficha, me puse a mirar lo que tenía, nunca se había hecho una revalorización de la vivienda, con lo cual esa parte inundada no estaba incluida en la policía del seguro y, bueno, que aparte había otras condiciones que no tenía incluidas, ¿vale? Mal trabajo por parte del vendedor que en su momento no le hizo un buen seguimiento, ¿vale? Había contratado el seguro hacía muchos años y nunca fue nadie nunca más a decirle vamos a revalorizar o mejorar esto. Bueno, pues ya hablé con la persona, le expliqué lo que pasaba, le expliqué que si hubiera tenido estas condiciones en este momento si lo hubiera cubierto y ¿qué hicimos? Contrató de nuevo el seguro. No solo eso, estaba pensando en hacer un seguro para un local comercial que tenía y me pidió presupuesto para el seguro del coche. O sea, estaba cabreadísima y me compró tres cosas. De verdad, una persona enfadada es la oportunidad más grande que podéis tener de vender y ampliar ventas. Si eres capaz de reconducir ese enfado de entender por qué está enfadado y solucionarle el problema, la persona te compra aquí y se queda contigo. De hecho, esta persona cuando llamaba a la compañía de seguros solo quería hablar conmigo, no se fiaba de nadie más. Entonces, ¿vale? es importante que tengamos esta información para que podamos actuar. Una persona contenta compra de nuevo y te recomiendo. Has hecho el trabajo una vez y te sigue generando ventas, ¿vale? Bueno, esa es la cadena, ¿no? El proceso que se sigue para comprar. Descubrimos que tenemos una necesidad, vamos hablando con la gente, consideramos, compramos, aquí viene la historia, esta historia es mía propia, cosecha propia, viene el momento storytelling, la historia del donut y la casa. Vamos a ponernos en situación, bueno, vamos a decir que son las ocho y media de la tarde, sales de trabajar, estás aquí de estar todo el día currando, vas al súper a comprar algo para cenar, una barra de pan, lo que pilles por ahí y cuando estás en la caja se da un suceso súper interesante, no sé si os habéis fijado, tú si vas al súper diez minutos antes de que cierre están todas las cajas abiertas, si vas media hora antes de que cierre, no, y eso está hecho a propósito. Entonces, tú estás en la caja con tu barra de pan, te están atendiendo a otro, tú estás ahí esperando, miras para un lado y ¿qué te encuentras? Una preciosa caja de donuts con una etiqueta amarilla así de grande que pone, oferta, 0,90 y tú dices, es que tenía verduras para cenar, estoy en fase cita, pero claro, 0,90 y ¿por qué estaban tan baratos? Entonces echas otro ojo y dices, ay, es que caducan mañana, claro, si nadie los compra, los van a tirar y tu cerebro empieza y tu cerebro empieza a justificarte y a darte motivos maravillosos para que te compres la guarrada de los donuts, ¿vale? ¿Qué acabas haciendo? Comprar los donuts, te vas a tu casa, te comes un donut y después de comerte el donut dices, pues no ha habido verduras y aún encima tengo tres donuts a mayores que no me voy a comer y que al final voy a tirar yo. La gente a eso le llama compra o venta por impulso, no es por impulso, es que han acortado la cadena de decisiones. Tú cuando estás en la caja no coges y llamas a tu madre, oye mamá, ¿qué opinas tú de que me compro unos donuts? No publicas en Twitter, ¿qué os parece comprar estos donuts? ¿Los compro o no los compro? No, tomas una decisión así porque ya te va a tocar en la caja, no lo piensas, tienes hambre, estás cansado, está todo hecho para que tú recibas un montón de estímulos a la vez que te condicionan a que te compres esos donuts. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre compramos condicionados, nunca compramos porque realmente digamos uy, voy a comprar, no, siempre hay condicionantes que nos llevan a hacer compras, yo puede ser que compre el agua fría y otra el agua del tiempo, pero vamos a comprar eso, estamos condicionados para que compremos esa marca que está ahí o ese producto que está ahí. ¿Qué pasa si me voy a comprar una casa? ¿Qué pasa si me voy a comprar una casa? Hombre, pues igual un poquito más de tiempo tardo, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a comprar, en términos generales, me voy a comprar una casa donde voy a montar mi hogar, probablemente con una hipoteca 30 o 40 años, voy a meter un montón de vida ahí, no me puedo estar cambiando de casa continuamente, el don lo puedo tirar, la casa, no, el don es un 0,90, esto es, no sé cuánto valen los pisos en Coruña, pero una pasta seguro también como en todos lados, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en la parte de la consideración y de la elección, aquí, pasamos mucho tiempo, vas a ver una casa, vas a ver otra, ahí está, quiero que tenga piscina, ay, pero esta no tiene, pero tiene un jardín para hacer la piscina, porque tiene una habitación más, pero esta, ¿qué hacen los vendedores inmobiliarios? saben que tú ahí te vas a tardar un mogollón de tiempo y te van reconduciendo un poquito, porque si no, te podías tirar años para hacer la compra, eligiendo la mejor, entonces, te van enseñando, te preguntan qué es lo que quieres, qué presupuesto tienes y te van enseñando lo que tú realmente necesitas, lo que encaja en lo que tú quieres, ¿vale? Cuando te quedas parado en esa parte de, bueno, voy a consultarlo con la almohada, con una amiga, con mi padre, con mi madre, con el del banco, con la panadera del barrio, no sé, con alguien, con todo el mundo, cuando están ahí, el vendedor hace un poco de presión, vamos a llamarle, entonces, se llama, oye, que es que hay más gente interesada, oye, que es que está muy bien de presión, que en esas zonas se están revalorizando los pisos, ¿vale? Entonces, van haciendo un poquito de presión justa y necesaria, porque si presionas mucho, se asusta y se va, pero hace un poquito de presión para que termines de decidirte, si no, yo os digo, meter 350.000 euros, 280.000, o 40 años de un crédito, no es una decisión que tomes así de rápido, necesitas pensártelo, pero en algún momento hay que decidirte. Cuando hablamos con clientes que te dicen eso de, es que me lo tengo que pensar, necesita que le apliques un poquito de presión, porque hay gente que simplemente lo que le pasa es que es indecisa y necesita que tú le empujes. ¿Qué hacemos ahí? Pues hablar con ellos, intentar indagar un poco qué le pasa, o es cuando nos hacen las super mega ofertas y descuentos y todo eso. últimas unidades, solo en las últimas, eran ocho horas para el precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, nos paramos ahí y lo pensamos. Intentan acortar la cadena y que acaba siendo una compra casi como la de los donos. Bueno, espero que esos donos son muy apetecidos. La casa también. ¿Vale? ¿Qué pasa en el proceso de venta? El de compra es el que normalmente te enseñan, el customer journey, el viaje del cliente, bla, 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 todo esto. Este no lo explica nadie porque esto es, el otro es marketing y este es departamento comercial. Y esto es lo que no se cuenta porque nada, muy poca gente lo sabe. Si tú consigues mezclar las dos, tienes una bomba entre manos. Así que, aprovechad. Vamos a ver estas partes. Bueno, primera palabra mágica. Bueno, antes de eso me salto. Planificación. Esto no lo cuento mucho porque normalmente lo suelen hacer los comerciales, los vendedores, tal, ¿no? Se organizan su ruta, planifican a dónde voy a ir, por qué voy por aquí, para optimizar sus tiempos y tal. Nosotros podemos planificar también teniendo algún objetivo, ¿no? De qué queremos conseguir, cuántos clientes, quiero X clientes, este mes, tal, no sé qué. Vale. Y aplicar algunas tácticas, definir un poco las tácticas que vamos a seguir y demás. Yo os digo, en el mundo comercial la planificación es diaria, semanal, mensual, trimestral, porque se utilizan diferentes valores, ¿no? Para organizar. Bueno, palabra mágica. Respectar. Es que los clientes vienen a mí con mi método de 8, sigue mi curso, mi mentor y mi tal. Vale, precioso, maravilloso. El día que empiezas no te conoce nadie, nadie va a venir a ti. Como no muevas el culo, olvídate. Ya está. Inbound marketing, marketing de atracción, hacer acciones para que la gente te conozca y vaya viniendo, está muy bien, funciona, pero son estrategias a medio largo plazo. Y normalmente tú necesitas empezar a vender o por lo menos validar que tu producto o servicio tiene cabida en el mercado. Entonces, hay que prospectar. Siempre. Aunque tengas inbound y te venga la gente, hay que seguir prospectando. Hace unos meses por una cuestión de salud, nada grave, yo estuve un par de meses como que trabajaba a menos ritmo, tal, entonces me dediqué a hacer lo mínimo, lo mínimo, gestión propiamente de clientes, pero muy poco para mi negocio. ¿Qué pasó? Que cuando me empecé a encontrar mejor no entraban clientes, no había nada, estaba con eso mínimo. ¿Por qué? Porque estuve dos meses sin hacer nada. Nada de prospección, nada hacia afuera. ¿Qué pasó después? Empecé a mover el culo y en enero tengo gente esperando desde enero para empezar a trabajar y aún no he podido mandarles ni un presupuesto. ¿Por qué? Porque ha entrado mucha cosa de golpe. No estoy ganando millones, ojalá, con mi producto y servicio de programa de 50.000 euros, no. Trabajando en servicios uno a uno, ¿vale? Entonces, importante, prospectar. Bueno, no sé si hay alguien del mundo de la agricultura por aquí. No, mejor, porque este es el crecimiento de un no sé qué, pero yo lo voy a usar para otra cosa, ¿vale? Bueno, prospectar es esto, es encontrar a la gente a la que puedes ayudar. Tú vas tocando gente, prospectando gente, hablando con gente, conociendo gente y esto es como plantar. No soy una experta agricultora, pero sí soy experta en poner ejemplos de cosas de las que no sé nada. Eso sí me da genial, no sé por qué. Entonces, tú cuando plantas hay cosas que nacen perfectamente por sí solas, otras que no nacen nunca, otras que parece que sí, ¡uy! Pero no. Otras que a lo mejor tardan mucho más tiempo del que pensabas, otras pues nunca llegan a salir. Entonces, es cuestión de números, sí, pero si es gente que tiene interés, no tengo que hablar con 600 personas. Y esto os lo digo porque hace cuestión de, no sé, mediados del año pasado, me contacta una empresa, mira, es que queremos que nos ayudes a crear una estrategia para mejorar nuestra prospección, que entren más clientes, no sé qué. Vale, le digo, perfecto, ¿cuál es el objetivo? Y me dicen, 200 contactos al día. Y digo, ¿pero qué sois, un call center o qué me estáis contando? Vendían servicios uno a uno, temas de productividad y de productividad además a nivel ingeniería, o sea, en fábricas y cosas así, que tienen que ir, ver, medir, analizar, auditar. Y le digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Para qué queréis 200? No, porque yo en unos cursos me dijeron que un porcentaje de no sé qué. Digo, ¿pero tú con cuánta gente puedes hablar a cabo del día? Con 200. Hablar de, no, no, como en un call center que es, hola, llamo de, cling, ¿sabes? No, hablar, hola, ¿qué tal, a qué te dedicas, no sé qué, ¿con cuántas puedes hablar con 200? Y me dice, no, no será mejor en vez de ir a 200 así, ala, a lo loco, seleccionar aquellas empresas que a ti te interesan, que crees que puedes trabajar del sector o el tipo de tamaño de empresa e ir a hablar con esas que ya solo hablando con estas a lo mejor tienes para hablar 50 o 60 en un mes, como cierres reunión con todos, no te da. Y me dice, bueno, no lo habíamos pensado, pensado así y yo ya, porque para eso está la gente como yo, para pensar en esas cosas, ¿vale? Entonces, decidieron hacer una estrategia sostenible, yo a eso le llamo sostenible, no porque sea ecológica, sino porque puedes hacerla. Entonces, funcionó mucho mejor cuando llevaban una semana y ya tenían seis reuniones cerradas, me dijeron, es que no podemos seguir porque claro, ahora entre que organizamos, quedamos con uno, con otro, vamos, medimos y presentamos tal, ya no podemos prospectar más, porque habéis prospectado donde había que ir, has ido a buscar oro a donde había que ir, no, venga, todo el monte es orégano, no, 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 prospectamos, siempre, continuamente, nos ponemos un día a la semana, un día al mes, como os dé la gana, es mejor poco, en esto es mejor poco que nada, tampoco os agobiéis si estéis todo el día prospectando, hay que hacer más cosas, tenemos que gestionar cosas de clientes, entonces, ¿dónde prospectamos? En el online, haciendo publicidad, no es así, claro, porque segmento, digo, yo a quién le quiero vender, a fábricas y congelados, pues hago publicidad, hacia fábricas y congelados, un lead magnet, imán de prospectos, una cosita que tú le regalas, un ebook, una clase gratis, un yo que sea lo que sea, una cosita que tú le regalas, relacionada con lo que tú haces, para que la gente vaya, se apunte, deja su email, lo descargue, o clic en la publicidad, y después le mandas otra cosa, ¿vale? Con contenido, blog, redes, prospectamos, con contenido pensado en el usuario, no, venga, voy a publicar aquí la foto del ordenador que vendo, no, por favor, ya está, estamos en 2024, ya no funcionaba en 2020, ahora menos, ahora la gente quiere que vayas ahí, le cuentes una historia, qué divertido, vale, no, hacemos buen contenido, y en frío, está entrecomillado, porque nunca, jamás, en la vida, se vende en frío, no porque lo diga yo, sino porque es físicamente imposible, no llegas a un sitio, hola, mira, te vendo, eso sería en frío, nunca, jamás lo vas a hacer así, siempre vas a hablar un poco con la persona, por lo menos preguntarle cómo se llama, es que a lo mejor te estoy vendiendo a ti algo de empresas cuando tú no tienes una empresa, eres, eres funcionario de prisiones, y yo estoy aquí intentando venderte un curso de, es que no te interesa, vale, entonces, nunca, jamás, es imposible vender en frío, puedes vender un poco templado, muy templado, o calentito, pero en frío, no te da, en offline, este ahora, y con las tendencias que tenemos ahora mismo en el online, esto está funcionando, de coño, mezclar todo, por favor, aprovechar todo, lo que podáis, mientras tengáis tiempo, después vienen muchos clientes y no hay tiempo para nada, eventos, brutal, networking, como las que se hacen aquí, siempre viene gente nueva, o a lo mejor hoy hablas 10 minutos, otro día otros 10, otro día otros 5, y después resulta que, mira, qué majo esta chica, que hace no sé qué, mira que el chico que tal, y en frío, vale, pues nos conocemos, hablamos, todo el grueso de clientes que yo tengo a día de hoy, es de aquí, eventos y networking, todo, obviamente, yo trabajo mi marca personal en redes, estoy mucho en Instagram, hago trabajos de social media manager, obviamente tengo que estar en redes, si no, no sé, así un poco como tal, me invitan a un podcast, voy, me invitan a no sé qué, voy, me invitan a, intento ir a todo lo que puedo, sostenible también, tengo casa, familia, la que hacer de vez en cuando, que me reconozcan por el pasillo, vale, el gato viene, me huele, digo, uy, me reconoce o no, vale, pero es importante que hagáis esto, no con la intención de vender, vengo aquí, conozco gente, vale, esto es importantísimo, esto no estaba dentro de la chava, pero me da la gana de contarlo, eso se va así, cuando tú vas a conocer a una persona, ¿te acuerdas lo que te comenté del libro aquel? Que hablábamos, vale, cualquier persona, muchas veces nos cuesta hablar con una persona, porque vamos con un cierto prejuicio, ¿no? cuento, me va a rechazar, tal, ¿no? Tenemos nuestras historias, cada uno tenemos nuestras cositas, pero una persona, es una oportunidad, de conocer cosas nuevas, cada uno de vosotros tiene una historia, una vida, unos conocimientos, totalmente diferentes a la persona que tenéis al lado, por muy colegas que seáis, y por muy tenéis, un montón de cosas que os hacen, peculiares, diferentes, interesantes, si tú vas pensando que la persona que tienes ahí, oye, ¿qué tendrá esta persona interesante en su vida para contar, tío? Voy a intentar preguntarle, voy a hablar con esta persona, ¿qué puedo perder? Que me diga, tú, no quiero hablar contigo, pues, bueno, pues, chao, ¿sabes? ¿Hay más? ¿Qué más me da? Vale, entonces, cualquier persona, que esté a vuestro alrededor, es una oportunidad, de conocer algo más, vais a aprender de otra persona, y eso os va a enriquecer, ya no solo para el trabajo, sino en la vida, ¿vale? Entonces, no perdáis las oportunidades, la gente cuando viene a estas cosas, quiere conocer a otra gente, si no, no vendríais, dirías, yo me quedo en mi casa, ¿para qué voy allí, a las siete y media de la tarde, de un jueves, me voy para mi casa? Vienes aquí porque quieres aprender, o quieres conocer, o quieres, ¿vale? Entonces, aprovechad eso, porque surgen cosas, yo conozco a una persona, esa persona le habla de mí a otra persona, y de repente un día, me llama alguien, y me dice, buscamos a alguien con tu perfil, porque necesitamos ayuda con esto, me han hablado muy bien de ti, y yo digo, ¿y de dónde me habéis sacado? Si no conozco de nada, no, es que fulanito, que te conoció en un evento, nos dijo que tú, haces genial esto, queremos hablar contigo, pasa nuestro presupuesto, tal, 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 cliente, ching, ¿qué he hecho yo? He hecho, he estado aquí, he estado aquí, he hecho esto, he estado ahí, he estado ahí, vale, he hecho cosas, esa frase que se dice mucho, vender sin vender, no es verdad, tú, yo me siento aquí en mi casa así, venga, voy a vender, pues, hay que hacer cosas, con un objetivo, con una estrategia, con un tal, que va grande algo, pero hay que hacer cosas, hay que mover el culo, hay que salir de casa, hay que conocer a otros, hay que contarle a tu entorno, lo que haces, entorno, no solo es padre y madre, es la panadera de tu barrio, da igual, ¿y tú a qué te dedicas? Pues yo hago páginas web, anda, no me digas, a lo mejor le da igual, solo te quiere vender la barra de pan, pero, pues bueno, te escucha, y a lo mejor alguien que está por ahí dice, bueno, este vecino se dedica, a mí un día una vecina me preguntó, me dice, ¿y tú a qué te estás dedicando? Que te veo salir mucho así, con la maleta, y me dieron ganas de decirle, vengo a Boone, pero dije, no, es que me dedico a temas de marketing, ah, por eso te veo con chaqueta a veces, y yo pensando, y con chándal también, y con moño, cuando te lleva basura, ¿sabes? Bueno, entonces, vas creando también un poco, la gente quiere saber, todos somos cotillas y curiosos, y el que diga que no está mintiendo, es algo innato el ser humano, la curiosidad, bueno, entonces, proceso de compra, la gente lo descubre, bla, 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 en todas estas fases, nosotras podemos hacer cositas, para que nos descubran, podemos hacer cositas, mientras buscan la información, aparecerle por ahí, ¿no? Lo típico, bueno, ¡ay! ¿Qué pasa? Si tú, cuando una persona está buscando la información, quien aparece siempre eres tú, pues, tienes muchas más posibilidades de que te compren, porque solo estás tú, si una persona te ha conocido, porque tú has hecho una prostitución, has hablado con gente que tienes en redes, ¿vale? Por ejemplo, y dices, vamos a hablar, un rato, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, o sea, yo he llegado a vender en stories, subiendo stories de absurdeces, y cuando saco una story de, tengo un nuevo programa, un curso, en mi caso me hacen, y de repente es contar cualquier chorrada, de, ay, mira, iba a grabar stories y el gato no me deja, y la gente me habla, ay, qué gracioso tu gato, jajaja, venga, empezamos a tener una conversación, y ese día igual no, pero después, unos días después saco algo, pues, esta chica, qué maja es, porque soy la que está, esa la que conoce, entonces, hay que estar, top of mind se llama, quédate ahí, el que está arriba en la mente de tu cliente, siempre le pongo un ejemplo, tú tienes hambre, dos de la tarde, esto es en una ciudad que no conoces, solo hay dos sitios a los que vas a ir, al Burger King o al McDonald's, o sea, no hay más, y según, yo, normalmente Burger King, porque vivo al lado de uno, y cuando voy a llevar a mi hijo al colegio, tenemos un pantallón enorme en otro lado, que pone, Burger King, o fue la hamburguesa de no sé qué, si ves la de McDonald's, pues irás a McDonald's, porque es la que ves todo el rato, pumba, pumba, tengo hambre, el cerebro está vago, no quiere pensar, está cansado de pensar cosas, pero lo primero que se me viene, el que ya está ahí, el dichoso cartel que veo todos los días, no sé lo que pone el cartel, pero sé que es de Burger King, de hecho, ahora mi hijo y yo cuando vamos al colegio, tenemos la, mira mamá, han cambiado el cartel, a ver cuándo ofrecen este mes, porque van cambiando la hamburguesa, a veces le da mucho el sol, empieza a decolorarse, entonces dices, uy, igual tienen que cambiar el cartel ya, entonces, si tú estás ahí, presente, la gente sabe lo que hace, te has caído bien, la gente te compra por confianza, no porque seas el mejor, si no habría gente que no vendería nunca nada, y venden, ¿vale? Entonces, confían en ti, le caes bien, o te ven como un buen profesional, o la han hablado bien de ti, o yo qué sé, generan confianza contigo, y entonces dicen, pues voy a hablar con esta persona que parece maja, voy a hablar con esta persona que controla el tema, o pienso estar ahí, en ese punto. Entonces, aunque estén al lado, no son paralelas, el descubrimiento no es la planificación, cuando la persona está en la fase de, uy, necesito algo, no lo tocamos desde el lado de la venta, aparecemos cuando está buscando información, prospectamos, entonces un poco antes, si ya nos conocen, ya saben que estamos por ahí, pues cuando va a buscar información, te pregunta a ti, yo el último micrófono que me compré, no sabía cuál comprarme, me había roto el mío, estaba muy contenta, pero como dio un error y no me lo arreglaron, pues me enfadé con la marca, y dije, pues bueno, quiero comprar otra marca, ¿vale? Y pregunta a todo el mundo, mire, 400.000 blogs, comparativas, de todo, bueno, me queda igual. Entonces, ¿qué hice? Pregunté en Twitter, que es donde tengo a toda la gente de temas de estos, de WordPress, de podcast, de tal, oye, ¿alguien me recomienda un micrófono? Y bueno, todo el mundo me puso suena de afiliación, obviamente, en Amazon este, en Amazon este, bueno, vale, oye, todos estamos ahí a ganar unos eurillos. Y al final, me quedé con un micrófono, que me recomendaron, tres personas que se dedican a podcast. ¿Por qué? Porque confío en sus criterios. Y además, es gente a la que he tenido oportunidad de conocer en eventos y demás. Probablemente me habrán recomendado micros mil veces mejores que el que me he comprado, seguro, pero ya no los tuve en cuenta. Vale. Entonces, si tú estás presente, si confían en ti, puedes venderles cualquier cosa que necesite, que les valga de algo. Vale, no vendamos, la frase esa de, a mí me da mucha rabia el mundo comercial, es tan buen vendedor que vende hielo en el Polo Norte. Oh, pues qué bien. ¿Para qué se lo vende? Está un buen estafador. ¿Quiere hielo? ¿Realmente alguien en el Polo Norte? ¿Para qué? ¿Se lo sirve ahí? Vale, entonces vamos a, a lo mejor, estaría mejor venderles, yo que soy una mantita, un sistema de calefacción, no sé, algo, para que tengan menos frío, no sé, ¿no? Pues vamos a hacer eso. En el proceso de venta, seguimos. Procesión, calificación y segmentación, ¿vale? Lo que os decía al principio, vamos a vender a gente cualificada. Esto normalmente, nosotros hacemos un anuncio, o lo que sea, o de la gente que conocemos, y entonces las catalogamos, las clasificamos. Estas mujeres rubias, mujeres morenas, mujeres polerrojas, señores calvos, perfecto, segmento. Mujeres de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años, y podemos cruzar esa información. Segmentamos. ¿Qué te muestro? Vale. Digo, es que a ver si me he saltado yo. Importante hacer la segmentación, porque si yo vendo productos capilares, he hecho un lead magnet, sobre cómo frenar la caída del cabello, pues a lo mejor se han apuntado, hombres calvos, o que se están quedando calvos, ¿vale? Pero yo vendo productos capilares para mujeres, o vendo maquillajes, porque según el color de tu pelo, bueno, no controlo mucho del tema, pero algo he ido por ahí, que según tu color de pelo, te hacen falta unos colores, o no sé qué de maquillaje, ¿vale? Pues entonces, si tú sabes, estas son rubias, pues le voy a vender este maquillaje, este moreno, tal. El señor calvo, no me interesa, no le vendo maquillaje, o sí, no lo sé, ¿vale? pero entonces tú puedes decidir de lo que tú ofreces, de lo que tú solucionas, de lo que tú transformas, a quién. Después, tenemos esto, esto es un concepto nuevo, siempre fue nutrición, ahora lo llaman lead nurturing, lo veréis mogollón, por ahí se ha puesto de moda, y es alimentar al prospecto. Es, yo te conozco hoy, no vuelvo a hablar nunca más contigo, pues no ha valido de nada. Entonces, pues hablo contigo de vez en cuando, oye, no hace falta que hable todos los días, a lo mejor no tenemos ese nivel de confianza, pero veo algo que publicas en redes, ay, qué guay, qué bonito. Hablamos alguna vez. Esto es lo que se hace cuando te meten en una maravillosa lista de email marketing, y después te están, perdón, si hay alguien de email marketing por ahí, os quiero mucho, y después te mandan, yo qué sé cuántos mails, porque como no hacen bien la segmentación, sabes, te mandan emails desde todo, para adelante, venga. Y es como, bueno, pues, spam, borrar, o carpeta propia para no verlos, ¿vale? Pero sí es importante que hagamos este paso, es decir, ya hemos hecho lo difícil, hemos conocido a la persona, sabemos algo más, qué le interesa, qué no le interesa, pues si tiene un negocio local, tiene un negocio online, ya tiene web, o tiene no sé cuánto, o está enfadado con el mundo, da igual lo que sea, tú ya tienes una información, aliméntalo. Habla con esa persona, no pierdas ese contacto, ¿vale? Lo difícil era lo anterior, no eso. Eso, bueno, hablar de vez en cuando, a ver, no tenemos tanto tiempo como para estar todo el día hablando con 50 personas, ni con 200 personas, entonces, todos lo sabemos, tenemos vida, ¿vale? pero vas manteniendo un cierto contacto, más lejos o más cerca, pero lo vas manteniendo, entonces, sigues estando presente, y si de vez en cuando les llega una publicidad tuya por ahí, pues dicen, ¡ay, mira, yo este lo conozco, este lo vi en el evento de no sé cómo, anda, mira a qué se dedicaba, no le pregunto, me ha pasado, hablar con gente y después salir en YouTube y decir, ¡ostras! Y yo hablando como si lo conociera toda la vida, ni idea de a qué se dedicaba, es la vida, no pasa nada. La oferta, venga, está mola, esto si fuera al cole os diría, repetid todos conmigo, pero no os voy a hacer esto, ¿vale? Ya el ridículo lo hago yo sola, no, 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 no os meto en esta movida. Oferta no es lo mismo, es distinto que una promo o un descuento. Aquí los supermercados nos la han liado un poquito, porque tú ves, ¡oferta! En grande, y es un descuento, ¿vale? Además suele estar en color rojo o amarillo, ¿sabéis por qué? Porque son colores que la naturaleza se asocian a peligro. Tú si ves un lagarto amarillo, no lo tocas. Si ves un bicho rojo, no lo tocas, bueno, una mariquita, lo único, pero si no, no lo tocas. es un color de la naturaleza que por sistema primario nos va a llamar la atención, ¿vale? Entonces, si yo de repente veo algo rojo, mi sistema se activa, la alerta, y miro. Y de repente veo, ¡ay! Yo 0,90 los donuts, ¿vale? Entonces, ¡ah, qué guay! Yo que iba asustado, y de repente los ve que es algo guay. ¿Vale? Entonces, oferta no es lo mismo que promo o descuento. Oferta es, ¿de qué forma voy a solucionar, transformar yo tu problema? Lo que ofrezco, ya lo dice la palabra. En una oferta, la voy a liar, entonces no lo voy a decir, porque me voy a liar, ya os digo yo. Promoción, una promo puede ser con descuento o sin descuento, ¿vale? Es lo de, no sé, ejemplos pongo ahora. Tenía que haberme apuntado el ejemplo, si ya, siempre me das igual. Descuento lo sabemos todos, ¿vale? La promo es, pues, cómpralo antes de mañana, si lo compras pasado mañana, pues, tienes un beneficio añadido, bla, 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 lo que sea, ¿vale? Entonces, una oferta no tiene por qué tener promociones o descuentos, puede tenerlas, ¿vale? Entonces, yo puedo hacerte una propuesta, decirte, este es mi precio, y te hago un descuento. ¿Por qué? Porque me da la gana. Lo que yo te ofrezco es esto. Así es como yo voy a solucionar lo que tú haces. Bueno. Entonces, tenemos que decir adiós a los presupuestos, y decir hola a las propuestas, y ahí es donde hacemos nuestra oferta. Cada vez se hace menos, por suerte, pero se sigue enviando la propuesta así, mira, me pasas precio de lo que haces, y te llega, es una factura, y yo digo, vale, ¿y qué voy a mirar aquí? El precio. ¿Qué más tengo para mirar? El precio. ¿Y algo más? Los datos y el precio. ¿Aporto valor? No. ¿Aporto confianza? Tampoco. No aporto nada. El precio. ¿Y qué pasa cuando nos equiparamos por precio a la gente, y solo ofrecemos precio? Que la gente se va al más barato. Entonces, tampoco hace falta que oscurréis una propuesta de 127 páginas, a 8 colores. No. ¿Vale? O sea, oferta, o sea, propuesta. ¿Qué necesitas? ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es mi precio? ¿O cuál es el precio de hacer todo esto? La gente va a coger el papel, y lo primero que va a hacer, va a ser ir al precio. Y si el precio lo ven un poco tal, van a decir, ¿y por qué a este precio? Entonces van a mirar lo otro que le pusiste. Y si les convence, o les gusta, o lo ven interesante, van a decir, bueno, pues mira, no es tan caro. O, bueno, claro, es normal que valga esto. O, jolín, ¿cuántas cosas incluye, no? Y ahí, pues ya va un poquito mejor. No solo por hacer propuestas vais a vender como churros, ojalá, si alguien lo consigue, que me pase esa plantilla. Pero, ¿vale? Ayuda mucho. Y si aún encima se la podéis explicar, bueno, ya, apoteósico, ¿vale? Entonces, contentas primero con el cliente, le sacas información, esa información, y la metes en la propuesta. ¿Vale? Todo lo que vendemos, lo podemos explicar de muchas maneras diferentes, según a quién se lo contemos. Yo no, lo que hago, mi madre aún no ha entendido qué es. De hecho, cuando voy a dar una charla, me dice, ¿y te pagan? Y digo, no mamá, gasto yo en ir. ¿Y pa' qué vas? Digo, pues ya ves, la vida, es así, ¿qué le vamos a hacer? Inversión. Y dice, yo es que no entiendo estas cosas que haces. Y yo, bueno, tampoco pasa nada, no me vas a comprar nada. Si te quedas un ratito con el nieto, ya queda arreglado. Pasa un rato con él. ¿Vale? Entonces, hacemos un presupuesto, le presentamos el presupuesto al cliente, intentamos llamarlo por teléfono, hablar con él, juntarlo, presentarlo en un vídeo, yo qué sé, algo donde lo podamos explicar, porque nosotros sabemos de lo nuestro, pero que está enfrente, y por muy fácil que tú creas que lo estás explicando, sigue habiendo gente que no lo entiende. ¿Vale? Entonces, explícaselo, cuéntaselo, guay, mira qué guay, guay, esto que te traigo, guay, vas a flipar, esto, guay, vamos a hacer, guay, espectacular. Y con su precio, por supuesto, la gente quiere saber el precio de las cosas, ¿vale? No le digáis, primero la propuesta, otro día el precio, otro día no sé qué, no porque ya les has mareado, pasan de ti. ¿Vale? Propuesta, centrada en la solución, en la solución que le damos al cliente, no en la que yo creo que va a salvar a la humanidad. Tienes que incluir los puntos de mejora, porque lo decíamos antes, aportamos valor, si no aportamos valor, no vendemos nada. Entonces, ¿qué te voy a mejorar? Pues mira este perfil de Instagram, el perfil fatal, la foto es un desastre, vamos a mejorar eso, ¿vale? O vamos a mejorar que no tienes web y estás vendiendo, esto os lo digo, conozco negocios que, perfecto, conozco negocios que empezaron, que solo vendían por Instagram y te decían, es que no me llamaste, estoy todo el día contestando mensajes, no puedo más. Y yo decía, ¿ya has pensado en tener una web? Que yo no hago webs, pero ¿has pensado en tener una web? Y que la gente compre desde ahí y que te llegue un mail que te diga, Pepito, ha pagado para comprar esto, mándaselo a este sitio. Y ahorras un montón de tiempo. Bueno, sí, así visto, pues hazte una web. Te hacen la web, ¿qué razón tenías? Ahora solo me preguntan algunas cosas, perfecto, pues como tiene que ser, le mandas el enlace y ya compran ahí, ya pagan todo, es facilísimo para todo el mundo. Vale, entonces, puntos de mejora. Directo y visual, se tiene que entender, las cosas no se entran por los ojos, el rojo, el amarillo, el 0,90, todo, o sea, el cerebro flipa con todas estas historias. Retenemos mejor las imágenes que los textos, normalmente. Vale, entonces, además si metes mucho texto, la gente va a decir, me vale esto, venga, hombre, ¿cuánto vale? Vale, entonces, un poco visual, tampoco es meter 127 fotos y 4.000 efectos, vale, tampoco queremos marear a nadie, fácil de entender, sencillito, importante, personalizada, para cada cliente, que haces una plantilla, yo os conto mi truco, tengo una plantilla, con mis colores, un color verde, un color tal, 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 y le metes unos elementos, así por los lados, según de lo que sea el negocio, ¿qué es de web? Unos ordenadores, no sé qué, unos elementos, tal, ¿qué es de...? Un logopeda, unas bocas, así hablando, no sé qué, en todas las páginas, unas merdecillas por ahí, en color, le encanta, ay, y personalizado y todo, y tú, es verdad, he invertido tiempo en personalizarlo, ojo, ¿vale? Pero tampoco hay que matarse. Bueno, los que tenemos una edad, los que tenéis una edad, recordaréis que había un programa en la radio, Manolo se ríe, porque tenemos una edad, que era muy divertido. Bueno, tenemos que negociar en algún momento con la gente, muy bien, te presento todo, hay que negociar, hay que hablar, y esto ya, qué divertido era todo hasta llegar a este momento. Bueno, el 90% del éxito de una negociación es que te la hayas preparado. Es muy fácil, esto lo puede aplicar cualquiera. Salís, los preparáis la que tengáis mañana o pasado, y tenéis el 90% de posibilidades de éxito. Me he inventado el porcentaje, pero, vale, no hay un estudio detrás. Sí, 99,8, ¿no? Vale, pero, si no te lo preparas, lo que tú le vas a contar, lo que has visto del cliente, lo que has analizado, lo que has hablado previamente con él, vas a llegar ahí, y más o menos vas a tener tablas para poder hablar con la persona. Si no te has mirado nada, pues es más difícil, vale. Dispuesto tú a escuchar. Los mejores vendedores no son los que mejor hablan, ni los más extrovertidos, son los que escuchan y saben qué preguntas hacer. Vale, siempre. Buena noticia para la gente introvertida y que habla poco y todo eso. Podéis vender mogollón igual. preguntar y escuchar. Ya está. Es resolver dudas. Todo lo que hay que hacer. Vale. Hay que apelar a las emociones. Bueno, no voy a entrar mucho aquí porque es un poco denso, pero, si hay bebés o ha habido bebés en vuestro entorno o niños pequeñitos, tú coges un bebé de tres meses, le sonríes y te sonríe. No porque le caigas bien. No sabe ni lo que está viendo. Simplemente activa, se activan un poco las neuronas espejo e imitan lo que estás haciendo. Y le haces muecas y te intentan copiar las muecas. Y tú dices, ¡ay, qué simpático! Que viene, caigo. Pues no, si no, está viendo un bulto ahí poco más. Entonces, no es que imitemos exactamente lo que hace el cliente, pero sí es cierto que si tú vas a una reunión informal y llegas ahí vestido de gala, pues, no. Vale. Si la persona tiene una energía más bajita, pues intentar ponerte un poco más bajito. Eso es, jugar un poco con eso. Hemos venido aquí a ganar, a ganar yo y a ganar el cliente. No perdemos ninguno. Vale. Estrategia del win-win. Yo vengo a ganar y tú también. Te voy a ayudar con una cosa y a cambio me vas a pagar por ello. Y además me voy a quedar súper feliz porque voy a decir que te ha ayudado y cómo mola lo que vamos a conseguir juntos. Vale. Y al hogar, obviamente. Lenguaje no verbal. Salía una vez de un evento, era muy tarde y una persona nos dijo, bueno, ¿por qué vas a terminar la noche? No sé dónde. Y yo dije, ah, no, estoy cansada. Entonces, otra que era un poco pesada dijo, yo voy. Y le dijo, ven, ven. Y fue. Y fue. Chao. No es ven, no abres, es ven, ¿vale? No hace falta ir a ese detalle. También te dicen, la gente que se rasca la nariz cuando habla está mintiendo, está incómoda. Bueno, y algunos tenemos rinitis alérgica, entonces nos tocamos la nariz mogollón, porque nos pica, no, ¿sabes? Entonces, todo equilibrado, ¿vale? Importantísimo, vital, para vender, siempre. No puedo ayudarte con esto, no tengo ni idea. Te ayudo a buscar a alguien si quieres. No sé hacerlo. ¿Vale? Yo he hecho cosas que no sabía hacer, decirle al cliente, es que no lo sé hacer. Bueno, pero quiero que pruebes a hacerlo tú. Vale, pues entonces no te puedo cobrar como si supiera hacerlo. Te voy a cobrar un poco menos porque voy a aprender. Puede ser que la caguemos enorme. No pasa nada, confía en ti. Bueno, pues vale, allá tú, yo ya te aviso. Vale, entonces, argumentación, objeción y cierre. Son las dosis de la negociación. Le contamos un poco lo que hacemos, contestamos las dudas y venga, ¿cuándo empezamos? ¿En tu casa o en la mía? ¿O mañana empezamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y fidelizamos. Vale, ese paso sí que es un poco el mismo. Fidelizar siempre. Cuesta mucho menos venderle a un cliente que ya te compró que conseguir un cliente nuevo. Y es que aún encima el cliente que ya te compró te vuelve a comprar y te recomienda. Entonces no es una venta, son muchas ventas exponenciales. ¿Vale? No las controlamos, pero bueno, sí, hay cosas ahí en plan descuento, qué presente, te doy una comisión. Marketing de agiliados le llaman ahora, que queda bonito, pero vamos, comisiones por vender. Bueno, resumen, vender, esto, tatuajes no, porque, bueno, la vida es muy larga, pero, yo que sé, un post-it ahí al lado del ordenador o en la nevera o en el espejo, ¿vale? Vender es solucionar, transformar, no tanto ayudar, sino solucionar, transformar, es más potente que eso lo que hacemos, ¿vale? Cambiamos cosas, yo no tengo tiempo para nada últimamente, a mí ahora mismo me puedes vender algo diciéndome que me voy a ahorrar tiempo y que lo vas a hacer tú, Dios, gracias, me solucionas mi vida personal, mi vida empresarial, todo, gracias, te pago y te doy las gracias, joder, es genial, ¿vale? Según el punto en el que está el cliente o lo que vendemos, ¿vale? Tenemos que hacer más en una fase o en la otra, aunque más tensión aquí, un poquito más de fuerza allí, ¿vale? Pero tenemos que saber, por eso tenemos que saber lo que vendemos y dónde perdemos a la gente, dónde se queda, parada, qué pasa, ¿vale? Prospectar siempre, 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 aquí, allí, mañana, personalizar tus propuestas, esto es genial, negociar es llegar a un acuerdo, es mantener una conversación con una persona, oye, ¿tú necesitas lo que yo hago? Yo hago esto, mi precio para ayudarte con esto es esto, ah, bueno, es que este precio, bueno, podemos hacer algo menos, ¿o no? ¿vale? Marca un poco tus límites antes de ir a negociar de, ¿estoy dispuesta a bajar el precio? Sí, no, la decisión es tuya, ¿lo bajo a cambio de qué? Porque sí, no, lo bajo y le bajo, le hago menor servicio, por ejemplo, le quito cosas, ¿vale? O no, mi precio es este, no lo muevo, o mis plazos son estos, o quisiera hablar con alguien, ponerse de acuerdo, si ahora decidimos ir todos a cenar algo, tenemos que ponernos de acuerdo, el primer problema lo tenéis conmigo, que no tomo lácteos, entonces hay muchos sitios en los que ya no puedo comer, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos que ponernos de acuerdo, negociar es eso, ponernos de acuerdo, ¿qué puede pasar? ¿que te digan que no? Bueno, pues me da igual, así como tú y más. Cuando empiezas a vender, se da un fenómeno súper raro, es que no te cuesta vender, porque como sabes que vas a vender, vas a llegar, le vas a contar, esto, tal, vamos a hablar, jiji, jaja, 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 ¡pum! Ah, cliente nuevo, ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿qué ha pasado? Te lo cuentas a todo el mundo, hablas con todo el mundo, con toda la naturalidad, lo interiorizas, y cuando lo interiorizas, vendes sin querer, no sin vender, sin querer, no te das cuenta, de forma automática. ¿Qué nos dice que no? Pues eso, es que me da igual, tengo a la agenda hasta arriba, uno que me diga que no, bueno, pues es hueco para otro que me va a decir que sí, ¿qué más da? El problema es cuando vendemos desde la necesidad, porque tenemos que facturar, comer, apagar la luz, ahí, ¿vale? Si estáis en ese punto, os ayudo, si ya acabamos. El mejor vendedor, también recibe no es, ¿vale? Tuve una época chunga, que no tenía clientes, un poco lo que os he pensado antes, estaba hablando con la gente, decía, es que no tengo clientes, y me dijeron eso de, bueno, ¿qué problema tienes tú, que eres vendedora? ¿Te dedicas a esto? Y digo, ya, claro, salgo a la calle, y digo, hola, me dedico a esto, compradme, y me llueven clientes, soy persona también, también tengo épocas malas, no siempre le vendo a todo el mundo, ahora mismo, más o menos, por hacer así una media, mi ratio, presento muy pocos presupuestos, yo al mes, también os digo que no es, hola, presupuesto, presupuesto, no, pues de cada, cuatro presupuestos, cada cinco presupuestos, cierro tres, más o menos, pero porque ya, es gente que está muy, ya vienen muy referidos, ya vienen muy convencidos, ya vienen, bueno, cada cinco, cierro tres, no se pierden, pero también me dicen que no, bueno, pues ya está, pues no, tampoco le gustaba a todos los chicos, cuando iba por ahí a ligar, y tenía que asumirlo, ya está, vale, si tu negocio no vende, esta frase me flipa, no es mía, se la ha robado a alguien, pero si tu negocio no vende, lo que tienes es un hobby car, tienes que vender, da igual que te dé miedo o no, te va a dar miedo una vez, dos y tres, aprendes de los bebés, un bebé cuando, todos hemos sido bebés, aquí, cuando empezamos a andar, nos caemos, y ¿qué hacemos? Nos levantamos, y volvemos a andar, porque si no ahora mismo, iríamos todos rectando por el suelo, imaginaos, todos aquí, ¿vale? Entonces, te caes, no pasa nada, te levantas, y lo vuelves a intentar, pero, si no aprendemos, qué bonita aventura hemos tenido durante X tiempo, perdiendo dinero, aprenderemos cosas, seguro, seguro, vamos a aprender un montón, pero, queremos vivir de esto, o ganar dinero, o que nos den extra, o lo que sea, nada más, muchas gracias, por haber venido, on time, y no, tampoco, ¡Suscríbete!